Bueno dale, vení que le tome eso Y cuando vienes, me voy a hacer Ven Ay, quince por tanto que son Salí, yo no salí Ay no Y cuando vamos comiendo y con la calle así, la gente agarra la mano y... No, 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 no Es un altísimo para la madre Es un rey, es un rey Me voy a mostrar ese 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 Lo que me he enseñado Es un rey ¿No? Sí Todo, todo El otro día me llegó Miguelita Un monstruo Pero no, no tengo que ver Vería 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 Empezó a mandar No, a mí él me mandó Por eso yo me empecé a dar mirar Y lo... Allá fue el monumento, seguro ¿Qué te dice? Porque me suscribí Claro Si Pero si él me mandaba yo no sabía Te informé un like Si, entonces me gusta Está muy bien ¿Qué es el motor? ¿Quién? Que avisa cuando se sube el link Es la velocidad permitida Tomando medidas para... ¿Para acá los chocmos? ¿Ya? Dice que después Está pagando por el tamiz Si le pide al asistir ¿Puedo un nuevo salado por el tamiz Si le pide al asistir Por que最or de el motor ¿Qué es el motor? ¿Qué es el motor? Y me dijo bueno Compran todos los que te faltan y me lo pago yo y hoy que se va a hacer arriba me bajo la cocina arriba la pieza y me va a quedar toda la cocina como el baño y me va a quedar 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 y me va a quedar